Hola amigos de la Huerta de las Plantas, bienvenidos a Simplemente Ser Más Feliz. En esta oportunidad les voy a compartir una receta muy simple, muy sencilla para realizar unos snacks de pepitas de calabaza, esas calabazas que tal vez nosotros cosechamos en nuestro huerto y que tienen muchísimas semillas, algunas las guardamos como para poder sembrar en la temporada siguiente, otras las intercambiamos, las regalamos, pero también podemos utilizarlas para comerlas, entonces vamos a hacer unos snacks al horno con estas pepitas, las pepitas de calabazas tienen unas propiedades infinitas, son muchísimas las propiedades que tienen las pepitas de calabaza, les dejo una etiqueta con todas las propiedades que tienen en la salud y a su vez también todas las fuentes energéticas que son, que tienen una porción de pepas y de pepitas o semillas de calabazas. Bueno, para hacer este snack, para acompañar nuestras picadas, lo que tenemos que hacer es una vez que cortamos el zapallo, lavar muy bien las semillas que nos queden sin esa pulpa que tienen, esto como lo hacen, simplemente las ponen en un colador, abajo del grifo de la canilla, revuelven y van quedando así, entonces una vez que las tienen así, en una fuente de horno, lo que vamos a hacer, vamos a enmantecarla, un poquito de manteca, yo la hago con manteca, manteca en el fondo, enmanteco el fondo de la fuente de horno, que quede bien enmantecado, bien enmantecado donde van a ir las pepas, van a ver que es muy simple, muy sencillo y tan ricas, tan nutritivas, así que una vez que enmantecamos la fuente de horno, mientras más le pongan, con más gusto van a quedar, así que eso, no se preocupen, que quede mucho, si ustedes le van pasando, muy bien, una vez que la tienen así, lo que tenemos que hacer es echarle, como ven, le puse en forma generosa manteca, si, entonces, después le agregamos sal, sal, cualquier tipo de sal es viable, espolvoreamos en el fondo de la, de la fuente, puede ser la sal entrefina, la sal fina, la sal gruesa, cualquiera que tengan en su casa, y que hacemos, tiramos las pepitas arriba de la sal, como están, van a ver que sencillas, que simples, se hacen, tiramos todas las pepitas que están arriba, una vez que las tenemos, que volvemos a hacer, volvemos a tirar un poco de sal arriba, tiramos sal arriba, y listo, esto lo llevamos al horno, por aproximadamente unos 20 minutos, más o menos, hasta que se doren, a los 10 minutos las vamos moviendo, con un tenedor, con una espátula, cosa de que se giren de un lado y del otro, y ya tenemos nuestras snacks, para poder acompañar nuestras picadas, aquí un dato importante, yo puse las pepitas, tal cual estaban, tal cual las sacamos de las calabazas, si, no las pelamos, las semillas están dentro, si, entonces, pero, para que las hago así, porque si no es mucho trabajo, el pelar una por una, cada una de esas pepitas, si, para estar la semilla dentro, entonces, lo que hacemos es, las doramos, y las comemos tipo pipa, o tipo semilla de girasol. Bueno, aquí ya las hemos sacado del horno, ya tenemos nuestras pepitas y o semillas de calabaza tipo snack, para acompañar nuestra picada, como ven, han quedado incluso con una sal, tipo hay veces como son los, los maní, si, los maní salado, y así las vamos a comer como si fueran una pipa, o las semillas de los girasoles, vamos a acompañar nuestra picadita, vamos a comer nuestra picadita, con las, con las pepitas. riquísimas, riquísimas, riquísimas las pepitas de calabaza. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este breve vídeo, sobre cómo realizar un snack de pepitas de calabaza, y no te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir, nos ayudaría muchísimo, déjame en los comentarios, si vos también las has probado, los has hecho, contame tu experiencia o cómo lo realizas, y nos vemos en el próximo vídeo, de simplemente ser más feliz. Chau. Chau.